El parto institucional Yo nací en Neuquén, en la calle Sarmiento, en la casa de mis padres, el día 21 de diciembre de 1938. No existía el parto institucional y en Neuquén, en esa época que yo sepa, tampoco existía la cirugía y no se podía hacer una cesárea. Yo hice la escuela primaria y secundaria en Neuquén, la primaria en la escuela número 2, en la vieja escuela número 2, donde ahora está la escuela de música, y la secundaria en la que se llamaba Escuela Nacional de Comercio y Bachillerato, que quedaba en la calle Santiago del Estero. En el año 58 o 59 terminé la escuela secundaria y decidí estudiar medicina porque en esa época la carrera de medicina tenía una connotación de una actividad dirigida hacia los demás, una connotación de una carrera para servir a los otros. Había un libro que se llamaba Cuerpos y Almas, que era de un médico que hacía un apostolado de su trabajo médico y que me acuerdo porque seguramente habrá influido en esa decisión. Además del ejemplo de los médicos que había acá en Neuquén, el doctor Benedetti, el doctor Ramón, el doctor Castro Rendón y los que vinieron después, el doctor Abraham, que los admiraba. Recuerdo haberlos entrevistado al doctor Abraham para pedirle orientación, incluso mientras estudiaba la carrera, haber venido al viejo hospital a ver cómo era la actividad de los médicos en el hospital, que en aquella época era una actividad que se realizaba puertas adentro. Los hospitales recibían a los pacientes y no como fuimos cambiando esa concepción a través del tiempo que el hospital tiene que salir, la medicina tiene que salir a la calle, tiene que ir hacia los pacientes antes de que tengan la necesidad de estar en el hospital. O sea, hacer la medicina preventiva, eso lo aprendí después, después que me recibí. Mientras estudiaba, todavía la medicina que aprendí era la medicina de segunda línea, no la medicina de salir a buscar a la persona y prevenir antes que atender una enfermedad. ¿Por qué Buenos Aires? Bueno, era el lugar donde llegaba más fácil, a pesar de que muchos de mis compañeros preferían ir a otras universidades, que en Buenos Aires había examen de ingreso, y había otras universidades que no tenían examen de ingreso, pero que tenían menos prestigio, y por una cuestión de orgullo dije, no, voy a tratar de ingresar a la de más prestigio, e intenté ingresar a la de Buenos Aires, donde perdí un año, perdí o gané un año, porque tuve que hacer un curso de ingreso, que en esa época duraba casi un año, para poder entrar a la universidad. Y bueno, y ahí interrumpí mis estudios, porque en esa época se hacía el servicio militar, y fui llamado a hacer el servicio militar, así que empecé a hacer el primer año de la carrera, pero lo interrumpí ese primer año para hacer el servicio militar, que lo hice en aeronáutica, tuve suerte, me tocó como Rivadavia, en el sur, bueno, donde pasé un año como conscripto, parte del cual lo pasé en la enfermería, porque pedí en algún momento, después de un tiempo, de estar en esa área. Yo cuando me recibí de médico, quería ingresar a hacer una residencia, había dos maneras de formarse, porque la carrera de medicina, uno termina la carrera con muy poca experiencia, en esa época, la experiencia uno la adquiría a través de las guardias, las guardias uno las hacía mientras era estudiante, se podían hacer guardias en hospitales, tanto de la provincia de Buenos Aires, como en la ciudad de Buenos Aires, pero eran guardias de emergencia, donde se hacían actividades de emergencia, pero después de recibirlo había dos maneras, o uno entraba en un servicio como concurrente, que significaba ir al servicio, asistir a las actividades de los pacientes internados, con poca actividad en consultorios, o hacer lo que se llamaban las residencias médicas. Cuando yo me recibí, me recibí en el año 67, 1967. En esa época, entonces, la residencia es un sistema de educación médica de post-graduado, en el cual el médico recibe una educación práctica, pero que en nuestro país recién empezaba. Existía la residencia de cirugía en 1 o 2, yo no recuerdo si fue en el 65 que empezaron, los de cirugía, existía la residencia en pediatría, quizás unos años antes, las de pediatría fueron pioneros, como en muchas cosas, y también las residencias en ginecología y obstetricia, en toco ginecología. Bueno, buscando una residencia, se había formado una comisión que se llamaba CONAREME, que era la Comisión Nacional de Residencias Médicas, que tomaba un examen, a todos los médicos recién recibidos que querían hacer una residencia, les tomaba un examen, y de acuerdo a los resultados de ese examen, uno podía elegir alguna de las residencias que estaban a disposición. Y ahí, cuando rendí ese examen, me enteré que había una residencia que se llamaba Medicina General. Era la primera vez que se hacía esa residencia, y era para formar médicos para el interior, para actuar en lugares donde el médico tuviera que ser, más que una especialidad, fuera un médico más general. eran los inicios de lo que después fue la Medicina General. Y me pareció interesante, me pareció que yo quería venir a Neuquén, no sabía si iba a estar en Neuquén Capital o quizás en el interior. Y digo, no, para Neuquén probablemente la mejor era la residencia en Medicina General. Inicié esa residencia en Medicina General y después del primer año me sentía, la inicié en el hospital que se llamaba Castex, que en realidad se llamaba Policlínico San Martín y después se llamó Hospital Castex, pero que originalmente fue el Hospital Evita, el Hospital Eva Perón. La inicié y me sentí atraído por la obstetricia y la ginecología. Quizás porque los dos titulares de esas especialidades en este hospital eran dos personajes muy importantes, fueron dos personajes muy importantes en la historia de la medicina argentina. Diego León era el jefe de obstetricia y Dante Calandra era el jefe de ginecología y ellos dos eran personalidades sumamente cautivantes, muy dedicados a su trabajo y muy innovadores. En una medicina que era una medicina tradicional, de origen europeo, ellos habían asimilado, por ejemplo, el hecho de formar residentes y además de ver a la medicina desde una visión más humanista, incorporando al paciente, incorporando la idea del equipo de trabajo. Terminé haciendo obstetricia y ginecología. Hice un año de medicina general, que roté por pediatría seis meses, roté por cirugía seis meses y después hice, durante dos años, obstetricia y ginecología. Siempre que quise volver a Neuquén, nacía en Neuquén, tenía mi familia acá, había vivido las experiencias de la Patagonia, de esos paisajes de Neuquén, de los lagos. Me gustaba vivir acá. No quería ir a ningún otro lado. Una de las cosas que en la formación que yo tenía era que uno debía tener una relación directa con el hospital, porque el hospital era el lugar donde uno podía aprender y dar atención a los más necesitados. Necesitaba entrar al hospital. Así que vine recién casado con mi señora, que es de Zapala. Llegábamos prácticamente de Luna de Mil y me radiqué acá y le pedí al director del hospital Neuquén que creo que era Orbanich, pero poco tiempo después fue reemplazado por Francisco Violante, que quería concurrir al hospital. Bueno, en esa época no había mucho formalismo. Estuve como concurrente. En aquel momento lo llamaron Departamento de Tocoginecología, que recién se había mudado a un área del hospital que había sido la antigua maternidad y ahí compartía la actividad con un médico que era el jefe, que era Puyas Amaniego, el doctor Luis Puyas Amaniego, un obstetra que creo que fue el primero que hizo exclusivamente obstetricia en Neuquén, que fue Eduardo Ortega, un personaje muy querido, y un médico que venía de Chosmalal que fue para mí una persona admirable. Se llamaba Galo, don Pedro Galo. Pedro Galo era un médico italiano que había venido después de la Segunda Guerra Mundial. Pedro Galo había llegado a la Argentina y no tenía título, tenía un título de médico en Italia. Su familia había citado en la resistencia, su hermano era un héroe de resistencia, venía de Venecia, y él venía con un hijo, sin la mujer, y no tenía el título de médico. Entonces, en esa época, el médico que no había revalidado el título tenía que ir a actuar en lugares donde no hubiera médicos matriculados cercanos. Entonces le dijeron, en el Ministerio de Santu Pública, eso lo contaba él, donde quería, en el norte, en el sur, Salta, Jujuy, Neuquén, no conocía. Cerró los ojos y apuntó con el dedo en un mapa de la Argentina. El lugar más, cayó cerca de Neuquén y el lugar más cercano fue Chosmalal. Entonces, del Ministerio de Salud Pública lo mandaron a Chosmalal, porque el único médico que había en Chosmalal era un médico español que se estaba por ir. Y así empezó la carrera de Galo en Chosmalal, que después revalidó su título, hizo toda una experiencia muy interesante en Chosmalal, donde fue muy querido. Y en la época que yo llegué, él había pedido el traslado a la ciudad de Neuquén y había ingresado en el área que recién se formaba, en el área de ginecología y obstetriz. Recién empezaba a hacerse la división de especialidades, no estaba muy claro lo que eran las especialidades. Quizás en obstetricia era donde más estaba un poco más claro. Te estoy hablando dentro del Hospital Neuquén, porque ya, por ejemplo, existía la guardia de obstétrica en esa época. Las obstétricas ya hacían guardia, había una obstétrica por día, solas, y llamaban, ante una contingencia, ante un parto que se complicaba, llamaban a algunos de los médicos del servicio, que no eran guardias formales, llamaban al que podían encontrar. Los partos los atendían, en el Hospital Neuquén ya estaban las obstétricas. En los otros hospitales de la provincia los atendían las enfermeras del sector, por lo general, y llamaban al médico ante una situación de emergencia. Hablamos del año 70. La historia de cómo se hacía, por suerte la cesárea, o sí, por suerte, la cesárea, por ejemplo, que es la cirugía más común en obstetricia, era un porcentaje bajísimo. Pero hacer una cesárea significaba, en una urgencia, bueno, buscaron un ayudante, había que salir corriendo a ver quién de estos médicos te podía ayudar, ir a la casa de la enfermera, porque en el quirófano no había guardia de enfermería, ir a la casa de la enfermera, de quirófano, en el coche de uno, o en la ambulancia, y traer a la enfermería, buscar al anestesista, o hacer uno mismo la anestesia, y si podíamos conseguir una instrumentadora, que también las íbamos a buscar a la casa, y todos lo hacían voluntariamente. Nadie cobraba por este trabajo extra. Pero la colaboración era muy grande, el personal de enfermería, que había, la mayoría había cursado la escuela de enfermería, que es el que había fundado Pelaez, con su señora, daban un apoyo muy grande, y más o menos en el año 71, 72, se empezó a pensar, ya en esa época la subsecretaria de salud era la doctora Moreno, Elsa Moreno, ya era la subsecretaria de salud, porque antes el subsecretario era Néstor Perrone, y Elsa Moreno tenía mucho interés en formar los equipos de perinatología. Entonces, decidieron iniciar la guardia no solamente con la obstétrica, sino con la presencia activa de un médico permanente, y si fuera posible de un pediatra, digo si fuera posible porque había pocos pediatras, tampoco había muchos médicos, pero se inició la guardia activa, más o menos en el año 72, 73, ya estaba la guardia activa de obstetricia. Las estadísticas de salud que había en aquella época se obtenían fundamentalmente de los certificados de defunción. Había poca estadística obtenida de los registros hospitalarios, y de los certificados de defunción y de nacimiento se había hecho una estadística que con no con una seguridad soleuta mostraban que teníamos en la provincia una mortalidad neonatal altísima, creo que era la mayor del país, y una incluso mortalidad materna muy importante. y bueno, se apuntó en esa época a iniciar las actividades de salud hacia el cuidado materno-infantil para que era el indicador peor que teníamos. La idea en esa época la idea era que el equipamiento esto estaba mucho basado en lo que Elsa Moreno nos inculcó y también la idea de lo que nosotros para esa época yo y Mantilaro que fue uno de los primeros que ingresó el doctor Mantilaro fuimos a hacer un seminario de salud perinatal en la Escuela de Salud Pública en Buenos Aires un seminario que duró tres meses vivimos esos tres meses en Buenos Aires y en ese seminario tuvimos oportunidad de ver una visión empezar a ver una visión distinta de la práctica médica yendo a pensar en la tensión progresiva de la salud o sea en la pirámide donde la atención primaria es la que busca afrontar la salud antes de la enfermedad y que esa atención primaria necesita muy poca complejidad necesita personas capacitadas muy poco instrumental y muchas ganas de trabajar y que ahí se eligen o se ven cuáles son los problemas de salud que necesitan mayor complejidad y van ascendiendo en la pirámide de la tensión hasta llegar a la muy alta complejidad que sería el vértice de la pirámide y eso bueno esa idea es la que se implementó en la década de los 70 de iniciar la actividad con esa idea con dividir la provincia en áreas establecer hospitales de mediana complejidad y tener un solo hospital o una sola zona con alta complejidad yo trabajé 34 años en el servicio en aquella época era servicio de tocoginecología o división de tocoginecología durante 20 y tantos años la obstetricia y la ginecología estaban en una en una sola área después con el aumento de la complejidad se separó el área de ginecología del área de obstetricia probablemente uno de los los logros más importantes al primero fue empezar a establecer normas de atención previamente cada médico que venía de distintas formaciones y médicos y otro tipo de personal tenía una formación y una manera una idea de tratamiento o de atención que había aprendido en el lugar de donde venía y el que había estudiado o había hecho una residencia en Buenos Aires era diferente del que lo había hecho en Rosario y dentro de Rosario el que lo había hecho en una maternidad y el que lo había hecho en otra maternidad cada uno usaba normas o procedimientos distintos o no tenía ningún procedimiento establecido y hacía lo que su buen criterio le mandaba entonces lo primero que pensamos yo concursé en el año 74 para jefe de servicio recién se llamó para jefatura de servicio en el año 74 para la jefatura de los cuatro servicios básicos y entonces en 1974 yo concursé para el jefe de servicio de tocoginecología y lo primero que nos planteamos fue normatizar la atención médica en el servicio de tocoginecología y que esa normatización también fuera útil para que la utilizaran en otros hospitales de la provincia qué se debía hacer en una consulta de embarazo cómo se debía seguir qué procedimiento había que seguir cuando había un parto y había que atar el cordón cómo tenía que ser la temperatura en la sala de partos cómo había que esterilizar una sala de partos me acuerdo que hicimos un seminario en el año 76 creo que fue ahí puedo equivocarme en la fecha hicimos un seminario en Zapala que fue el primer seminario de Saldú Materno Infantil estaba el gobernador era don Felipe Zapag que prestó una colaboración impresionante y en Zapala estaba el doctor Martínez Carlos Martínez y la doctora Judith Galperín de Martínez que fueron los que lo organizaron y ahí se hizo venir a personal de todos los hospitales de la provincia el que estuviera si los partos los hacía una enfermera empírica en el Cholar venía la enfermera del Cholar y discutimos esto que te digo cómo calefaccionar la sala de partos cómo recibir al recién nacido cuándo derivar por qué derivar si una mujer había tenido una cesárea no le atiendas el parto en ese lugar de baja complejidad tenés que trasladarlo eso se escribió se hicieron normas básicas muy básicas que espero y además se enseñó la idea era hacer acciones de salud que parecen tan elementales ahora pero nosotros teníamos tétanos en el recién nacido en esa época en los años 70 cuando existía la vacuna antitetánica se hicieron campañas de vacunación entre el año 70 y 72 y yo creo que desde el año 72 no tenemos un tétano en un recién nacido ni en una ni en una parturienta yo me acuerdo haber atendido parturientas con tétano en el año 72 una 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 que después hizo un tétano posnata por un parto y bueno por suerte eso desapareció con una medida tan simple como la vacunación antitetánica me dejó una gran cantidad de amigos y compañeros con los que compartimos ideas compartimos formas de pensar y compartimos la actividad del trabajo me dejó el recuerdo de muchísimos pacientes a los cuales uno termina queriendo más que apreciando porque vivió con ellos experiencias difíciles o muy agradables y me dejó la posibilidad de aprender un montón de aprender medicina de aprender compartir de aprender a vivir con otras personas Yo tuve muchísima suerte porque pude tener contacto con entidades nacionales e internacionales muy importantes especialmente en América Latina que empezaron cuando con Mantilaro hicimos ese seminario de salud perinatal en esa ocasión nosotros les voy a dar un ejemplo de un instrumento que es tecnológico que es fundamental para la atención médica pero que no es un aparato electrónico en ese seminario presentaron la gente del centro latinoamericano de perinatología una historia clínica perinatal nosotros habíamos estado pensando igual que el centro latinoamericano de perinatología es un centro que depende de la Organización Mundial de la Salud está radicado en Montevideo y vinieron a traer esa historia para que se analizara en esa convención y nosotros habíamos estado trabajando de qué manera podíamos unificar o verificar porque nosotros recibíamos a la paciente cuando estábamos de guardia en el hospital que había sido atendida en Plotier con un papelito que decía señora fulana de tal en trabajo de parto y no teníamos ningún dato teníamos que empezar a interrogarla en un momento en que ella estaba a punto de parir que no era el mejor momento y por eso nos escapaba la información o no teníamos información y habíamos pensado y habíamos hecho una tarjeta que ponía todos los datos de la paciente que la tenían que llenar en los lugares de atención en los centros de salud o en los hospitales periféricos y cuando la paciente viniera a tener el parto nos trajera esa tarjeta así que la aparición de una historia que ya hacía un año y medio que la estaban estudiando ahí en el CLAP en el Centro Latinoamericano de Operatorología nos gustó mucho y yo me dediqué me contacté con la gente que la había hecho que eran bueno gente importante Fexina Gonzalo Díaz y les dije esta historia clínica perinatal yo la quiero implantar en la provincia de Neuquén contentísimos bueno esta historia clínica perinatal con modificaciones pero la misma con modificaciones a través del tiempo es la historia clínica perinatal simplificada que se usa por primera vez se usó en la provincia de Neuquén pero se usa en casi toda América Latina después se implantó en Cuba en todo el Estado cubano después se implantó en Perú se implantó bueno en este momento es la historia que se usa también en la Argentina que seguimos usando y tenemos el orgullo de haber sido los iniciadores de esa historia clínica perinatal porque la historia clínica es una tecnología de atención ahí está plasmado toda la historia de la madre toda la historia del parto y la historia del recién nacido y nos sirve para atenderlos a los chicos y a las madres nosotros hicimos con el uso de la historia clínica perinatal el primer diagnóstico perinatal junto con los residentes de medicina general del año 75 el primer diagnóstico perinatal que se hizo como en esa época no había computadoras se hizo con tarjetas perforadas perforadas y a mano y abarcaba una cantidad de partos que ahora parecen pocos pero eran dos mil y pico de partos que era una cifra para esa época tener datos estadísticos de dos mil y pico de partos era fundamental y ese trabajo de investigación ese diagnóstico perinatal también fue pionero en América Latina mis expectativas se cumplieron bastante en muchos sentidos el hospital fue una parte muy importante de mi vida me jubilé porque me mandaron una carta documento diciendo que como había cumplido 66 años tenía que jubilarme si no 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 me hubiera jubilado era una función como la que estaba teniendo que era más de tipo docente y aunque seguía siendo asistencial en la parte de diagnóstico que era en la parte de ecografía pero me hubiera gustado seguir creo que de tecnología le di mucho al hospital porque introduje la ecografía como método diagnóstico fue una labor en un momento en que la ecografía se iniciaba y no era reconocida por la comunidad médica y que después tuvo un desarrollo sensacional primero en obstetricia y después en toda en toda la medicina yo creo que tendríamos que volver quizás a la a la época en que los médicos los profesionales de la medicina además de por por nuestro sueldo trabajábamos por nuestro cariño hacia hacia la profesión y nuestro deseo de ayudar a los demás a los demás a los demás a los demás Gracias.